Cosio, vos me tirás siempre quilombos. No, no, quilombos no, por favor. Yo soy la voz de ellos que en este momento quieren decirte algo. ¿Qué boludo crees? O sea, yo te digo una cosa, no. Porque me estás, me despedí barba de él y ahora viene una cara detrás de él que quiere decir algo. ¿Va a haber otro streaming o no? No, hay uno solo. Malísima, yo puse, boludo, malísima. Y ya está, con eso ya está. ¿Cuánto necesita? Le voy a poner pila porque a mí me gusta. Listo, dale, anda. Ah, se apura. Una semanita. Ale, haz una semanita. ¿Hace una semanita? Carlos, tenés una semanita. Si en la semanita nos vamos a traer un mensaje que te dice, che, que linda la pasamos. Lo conocí a ya, arranco yo. Ya perdiste. ¿Sí? Ya perdiste. No, no. ¿Vos apurás, Brian? Porque si no es como, llevamos a un lugar y le digo, che, boludo, me gusta aquella, aquella, aquella. Te lo dije primero. Te lo dije primero. Candepri. Candepri.